Hola, ahora les vamos a contar que venimos acá con Luciana, Luciana saludá y paramos a comprar una botella de agua y compramos el agua que se llama... A ver, mostrá la botella. Conciencia. Conciencia. Y parece ser que esta agua es... Bueno, me van a pisar los autos, no pasa nada. Es un agua que la mitad de las ganancias se le donan... Ahí se ve. Se le donan al hospital Garrahan. Así que que... Se puede comprar el frente del materno infantil. Sí, y bueno, y además la botella ¿cuánto salió? 7,50. Bueno, así que ya saben, es barata y además ayudan a los chicos del hospital Garrahan con la mitad de las ganancias de la botella. A tener en cuenta, conciencia, el agua mineral.